Mi nombre es Gerda Greb y soñé una revolución. El general Franco estaba impaciente por apuntarse a una victoria así. Y también lo estaba el corpo trupe voluntarie que Mussolini había enviado desde Italia. Yo estaba cada vez más convencida de que todo estaba perdido. Varias veces intenté enviar telegramas a mi periódico, pero era imposible saltarse a la censura de la república. Nada de lo que entonces pude oír o ver me hizo sospechar el desastre que se avecinaba. ¡Dejad las armas! ¡Iden el ejemplo de vuestros camaradas basados a nuestras líneas! ¡El caudillo perdona y revive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!